Especada en la República Dominicana, la sensación cósmica del año, con todos sus grandes éxitos, van a ser los vibrativos siempre, un internacional de sonora, no va a ir, no va a ir. La unidad de mañana me vas a convencer, no va a ir, 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 no va a ir. La unidad de mañana me vas a convencer, no va a ir, no va a ir, no va a ir, no va a ir, no va a ir. La unidad de mañana me vas a convencer, no va a ir, no va a ir, no va a ir, no va a ir, no va a ir. La unidad de mañana me vas a convencer, no va a ir, 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 no va a ir. representativo de la música soguilera lo dejamos con la sensación del momento ¡Aquí está! ¡Sosión, Rafa, María y Manuel! ¡Sosión, Rafa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no sé qué es el tema de la programita. Pura belleza, nena. Sí, claro que sí. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Se ven mejor acá, ¿no? Claro, sí. Así se ve que no ensayamos, no practicamos, no vienen pagadas por Televisa, ni por Univision, ni nada. Están aquí, Víctor, ahora es una vez. Una ranga para allá, la otra. Chocanse, deschocanse, tiran la corona. Pero eso es lo bonito. Cuando está uno en vivo, así se improvisan. De paradas, que se enseñen, que busquen el talento que tienen. Así es. Claro que sí. ¿Por qué seguimos esto? Suena la cumplea de su bebé para que la baile, la voz, la cante y eso suena y dice... ¡Suéltalo a esto! ¡Sí! 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 Aplausos a los que se escuchan acá! ¡Bien! ¡Bien! Aplausos a esa belleza. ¡Bien! ¡Anita! ¡Bien! ¡A las Madres! ¡Bien! Y allá en Ecuador, mi gente, bien, aquí celebramos el día de la Madre, también. A mi mamá, ahí en Ecuador, viejita. El novio. ¿En Ecuador? ¿Cómo? ¿Qué tal, Cajalosa? Les estoy ganando, me quedé esta noche, celebrando el Círculo de la Madre, celebrando el Día Internacional de la Madre, celebrando el Día de la Tierra del Junto de Tierra. Así es, Sonora Maripal, haciéndose presente esta noche. ¿Siguen los éxitos? Claro que sí, para todos aquellos que tienen un amor secreto, un amor oculto, un amor en el interno, un amor a la distancia, un amor que nadie se da cuenta, solamente tras las puertas, son mejores detrás de las ventanas, detrás de la mujer, detrás del mar, en la oscuridad, donde nadie se da cuenta, son los mejores. Y esas veces, ¿qué estamos haciendo? Nada, mi amor, nada. Te digo en el teléfono, yo de verdad se me estaba cayendo. Vamos a continuar y esto simplemente amigos. Papacito. No, 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 no No hay nada de decir, aunque la gente es así, como si te ves a mí, de mi calama. Pero que nada en realidad, porque si te ves el ojo, la vida de mi calama, de mi calama. Pero que nada en realidad, porque si te ves el ojo, la vida de mi calama, de mi calama, de mi calama, de mi calama. No hay nada de decir, aunque la gente es así, como si te ves el ojo. No hay nada de decir, aunque la gente es así, como si te ves el ojo, la vida de mi calama, de mi calama. No hay nada de decir, aunque la gente es así, como si te ves el ojo, la vida de mi calama. No hay nada de decir, aunque la gente es así, como si te ves el ojo, la vida de mi calama. No hay nada de decir, aunque la gente es así, como si te ves el ojo, la vida de mi calama. No hay nada de decir, aunque la gente es así, como si te ves el ojo, la vida de mi calama. No hay nada de decir, aunque la gente es así, como si te ves el ojo. No hay nada de decir, aunque la gente es así, como si te ves el ojo, la vida de mi calama. No hay nada de decir, aunque la gente es así, como si te ves el ojo. Mal y mal Y se escuche fuerte